¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Les pedimos, por favor, que nos den unos breves minutos para solucionar un problema técnico. Estamos a empezar ya en dos minutos exagerando. Muchísimas gracias. Listo. ¿Qué tal? Buenas noches. Sean todos bienvenidos a la charla informativa del programa en comercialización y logística minera presentada por Educación Ejecutiva DUTEC. Mi nombre es Cristina Ormeño y los estaré acompañando durante esta hora. Antes de continuar, por favor, quería saber si me escuchan bien. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias. Listo. A cargo de este webinar nos acompaña Sammy Anilla, fundador y expositor del programa en comercialización, logística minera y Alimérez Vargas, operator, engineer en Hexagon, mining y ex alumno del programa. Por favor, los invitamos a que si tuviesen cualquier consulta durante la sesión, puedan dejarla en la opción de preguntas y respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior del Zoom, ya que al finalizar la charla tendremos un espacio para poder responderles. Asimismo, al final de la sesión, pondremos una encuesta de satisfacción de la charla informativa, a la cual podrán ingresar escaneando el código QR que colocaremos en la pantalla o haciendo clic en el link que compartiremos por el chat. Agradecemos muchísimo que puedan responderla. Y ahora sí, Sammy, te cedo la palabra para que inicies el webinar. Adelante. Perfecto, Chris. Muchísimas gracias. Tenemos solamente un tema técnico con la cámara, pero espero que para la ronda de preguntas ya lo podamos haber resuelto. Les voy a compartir ahora la presentación. Listo. ¿Pueden visualizar la presentación? Sí, todo perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias. Buenas noches con todos. En realidad, bueno, como Chris comentó, soy Sammy Anilla. Tengo ya más de 16 años de experiencia en el mundo minero. Tengo pasado por dos empresas. Primero, Botorantín Metais. Hoy día, Nexa Resources, ¿no? Con quien trabajé seis años en el área comercial y hasta el año pasado estuve también liderando el área comercial de Hoshield Mining, ¿no? En todo lo que eran metales preciosos. Quienes me acompañan en este super programa que hemos desarrollado casi hace ocho años, ¿no? Un poco más de ocho años, se encuentra Bruce Helden, quien hoy en día es el gerente general, gerente global de gestión de almacenes para la empresa IXM, ¿no? Luis Eduardo Bulcott, que es hoy en día senior trader en Transamine Trading. Paolo Cabrejos, gerente general para la costa oeste de Sudamérica y México para la empresa Tracis. Entonces, en adición a quienes les he presentado, tenemos también otras personas que nos van a apoyar a cubrir otras áreas que nos parecen bastante interesantes para complementar todo lo que es el tema comercial minero. Entonces, lo que hemos tratado de desarrollar a lo largo de los años, primero nos centramos mucho en lo que es el área de comercialización, ¿no? Lo que comento bastante, tanto en los cursos, ¿no? Como en las personas interesadas es, hoy en día, una persona con el perfil comercial minero es un perfil comercial global, ¿no? Lo que ustedes van a aprender en este programa es realmente lo que desarrollan y lo que hacen en el día a día personas relacionadas en el área comercial, tanto aquí en Perú como en Europa, en Asia, Oceanía, Norteamérica, ¿no? Entonces, hoy en día Perú es un país minero y lo que tiene es, tenemos la suerte de poder, ya está, arreglada la cámara. Muchas gracias. Lo que tenemos la suerte es que podemos también exportar, ¿no?, talento humano a otros países. De hecho, hoy en día tienes personas de nacionalidad peruana quienes lideran áreas comerciales en Europa, en Asia y en Norteamérica. Entonces, en adición a lo que es el foco comercial, lo que quisimos era complementar todo este programa con otras áreas que nos parecen súper importantes para poder tener un perfil un poco más robusto, ¿no? Y es algo que antiguamente no encontrábamos nosotros en el mercado. Entonces, la malla curricular, como bien lo comenta, comenzamos un poco con la introducción a mineras, ¿no? Proyectos mineros, yacimientos y ciertos tips y ciertas herramientas para que ustedes puedan evaluar qué tan potencial positivo puede ser un proyecto minero. Luego, abarcamos un poco el mercado internacional, que es donde hoy en día se comercializa los metales tanto ferrosos como preciosos. Asimismo, la valorización de tanto de concentrados, ¿no? Concentrados no ferrosos que le decimos a los concentrados de plomo, zinc, cobre, así como los concentrados de metales preciosos, principalmente de plata y oro. Y también de metales refinados, como metales preciosos. En el cuarto punto, ustedes pueden ver la cotización de metales, valorización de estos minerales. Vamos a trabajar también un taller de simulación de coberturas, ¿no? Coberturas son estas herramientas financieras que nos van a permitir un poco cubrir, elaborar una estrategia para protegernos un poco de la variación que puedan sufrir los precios de los metales, ¿no? A nivel global. Por otro lado, también el planeamiento y procesamiento de minerales, ¿no? Es esta parte de tratar de entender un poco cómo es que se trabaja todo este proceso en las plantas de operación, en las comunidades mineras. Asimismo, en lo que es el proceso logístico comercial, ¿no? Es tratar de ver un poco la supervisión, control de calidad de metales preciosos, ¿no? Y también de otro tipo de concentrados. Y por último, y no menos importante, los tópicos de la logística comercial. Ahí vamos a, junto con Bruce Helden, vamos a poder revisar un poco tanto las regulaciones que hay también a nivel local, todo el tema técnico para el manejo de los concentrados en los depósitos, en los almacenes. Asimismo, vamos a complementar esto también con un equipo que nos va a ayudar a entender, no solamente la parte de logística de fletes, sino también lo que es el tema de calidad en laboratorios. Entonces, con todos estos puntos, nosotros creemos que sí es un programa que, si bien el foco principal es la parte comercial, le va a permitir a ustedes tener conocimientos en otras áreas, para que puedan también tener una mayor visión de toda la cadena que engloba, tanto desde la etapa de exploración hasta la etapa comercial. Bueno, este programa está iniciando el 22 de marzo, finalizando el 26 de agosto. La modalidad la estamos manteniendo todavía de una manera online, sin embargo, estamos ya trabajando algunas clases presenciales. De hecho, ha sido todo un reto, tratar de adecuarlo, desde la pandemia del 2020, tratar de adecuarlo a lo que era un poco esta modalidad híbrida, no, bueno, principalmente fue online. Y estamos bastante contentos de los resultados. De hecho, los dos últimos años han sido, bueno, casi los tres últimos años, ¿no? En el 2020, 2021 y 2022, que fueron 100% online, nos permitió llevar el programa de una manera, creo yo, bastante positiva. Y eso también lo hemos visto reflejado, no solamente en la calidad de alumnos que han ingresado, sino también del feedback que recibimos por parte de ellos. Por otro lado, ya vamos a complementar también lo que son las visitas, ¿no? Las visitas presenciales a depósitos de concentrado y también a laboratorio. UTEC otorgará un certificado digital a los participantes que aprueben el programa de comercialización y logística minera, ¿no? Y acá en un plazo de 15 días hábiles posteriores a la fecha del cierre. Le doy pase aquí a Alí Mérez Vargas, quien estuvo con nosotros el año pasado en el programa, y para que nos comparta un poco de su experiencia, ¿no? En el año pasado y pueda también dar una mejor visión de alguien que fue parte del equipo del año pasado. Alí. ¿Qué tal? Buenas noches. No sé, ¿se me escucha? Sí, escuchamos. Sí. Qué gusto, qué gusto. Bueno, la verdad, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por asistir, y sobre todo por darse un tiempo para venir a escucharme. A nivel de testimonio puedo realmente detallar y explayarme un poco, básicamente en cuatro puntos que me gustaría poder enfatizar del programa y cómo es que a mí me pudo ver apoyado en el desarrollo profesional que tengo, ¿no? Para empezar, yo soy ingeniero de minas, por tanto, pues tengo un poco más claro el contexto, digamos, en función a lo que el manejo en el día a día y en el trabajo operativo de una mina como tal puede darse lugar. Pero si nos vamos un poco más a detalle, muchas veces estamos enfocados en el día a día, en el trabajo que de pronto, pues conceptos propios de la comercialización muchas veces se nos escapan, ¿no? Y esto que repercute no solamente en la comercialización como tal de productos, sino también a través de la planificación del mismo conceptos que entre los cuales mismos tú puedes ir aplicando conforme tú lo vas detallando cada vez más en el desarrollo propio de las clases, ¿no? Ahora, si tú tienes más bien un perfil más geológico, de geólogo, mejor dicho, vas a tener un buen fundamento a partir de las primeras sesiones, explicando un poco de yacimientos, un poco de la geología que tiene aquí el Perú y por qué es que realmente tenemos pues el potencial que tenemos. Junto con ello también vas a poder entender conceptos más arraigados a los propios de la comercialización misma que nuevamente son conceptos que por ahí en un momento quizás en la universidad lo hemos utilizado, pero se amarra de tal forma de que estos mismos principios van a tener la utilidad que uno esperaría, digamos, a un nivel mucho más ya detalle en este tipo de formación, ¿no? Finalmente, bueno, si tú estás involucrado, tienes un perfil más de metalurgista, naturalmente que estás mucho más metido en el tema de concentrados y procesamiento, naturalmente vamos a nosotros poder, en este programa, con la visión de mercado que se ofrece, naturalmente te genera a ti esa visión para tú poder entender que es importante, no solamente en el día a día poder controlar un contaminante, sino también qué impacto puede tener más allá a priori al momento de la venta del mismo, ¿no? Y finalmente si conoces y realmente hay conceptos que propios por tu formación ya tienes, créeme, al menos, y es una de las grandes ganancias que yo he podido lograr del programa, es soportarme la experiencia de los expositores, ¿no? Tanto de Sammy, tanto de Bruce, tanto de Paolo, mismo de Lucho, que de pronto tienen esa experiencia en campo que muchas veces no se encuentran, como bien menciona Sammy, ¿no? En un libro, en alguna bibliografía, o muchas veces puede ser conocimiento cerrado para un determinado perfil de profesional, ¿no? Entonces, con el soporte de Renzo, que, bueno, en ese momento nos apoyaba para el desarrollo del curso, las preguntas y sobre todo las experiencias se iban compartiendo. Finalmente, algo que sí quisiera detallar es que no se sientan mal por un tema de que puede ser un programa online, dado que hay expectativas y hay momentos en los cuales van a poder ustedes integrar, y créanme que esas sinergias y esas experiencias y ese contacto es lo que enriquece aún más el programa y sobre todo el entregable, el resultado final que uno se entiende, ¿no? Yo he salido con muchos amigos, muchos colegas, de pronto, que seguimos todavía en contacto para poder no solamente detallar algún concepto o algo que quizás estamos en el camino detallando, sino también viendo algunas propuestas y algunos proyectos de mejora como parte, pues, del propio desarrollo y de las propias cosas, oportunidades mismas que se van generando como parte del programa. No me quiero ir tampoco sin mencionar que si ustedes se preguntan a mí en mi día a día en qué me sirvió, de manera muy personal, o sea, yo tengo un perfil de lo que llamamos un economista minero, por tanto, entender temas de mercado, entender sobre todo cómo se aplica el concepto del taller de la cobertura, pues, realmente esa cereza en el pastel que de pronto, tú que me estás escuchando y todavía no te animas a participar, créeme que eso es lo que marca la diferencia y sobre todo te permitiría a ti tener la claridad de lo que realmente se vive en un momento como este, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que quería compartir con ustedes, estoy abierto a sus consultas, a sus dudas, cualquier cosa que quisieran comentar, de igual forma agradecer a Sammy y a los chicos de UTEC por su invitación, espero haber podido, con estas pequeñas palabras, poder haber resuelto alguna de sus consultas y, bueno, estoy abierto a escuchar cualquier ucatec. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Catedrali. Perfecto. Muchísimas gracias, Sammy y Ali, por su presentación. Veo que algunas personas, algunos participantes ya están levantando la mano, por favor, les hacemos recordar que tienen abajo el icono de preguntas y respuestas para que puedan escribir, por favor, y ya luego al finalizar, les estaré encargando de responderla. Listo, entonces continuamos. A continuación, les doy la palabra a la señorita Karen Vilca, asesora comercial de Pobrado UTEC, quien nos comentará un poco más sobre los aspectos comerciales de este curso. Adelante, Karen. Gracias. Hola, buenas noches. Muchas gracias por el pase. Permítanme un segundo para compartir mi pantalla y poder darles algunos alcances de la parte comercial de este programa de comercialización y logística minera. ¿A quiénes estamos buscando? Profesionales encargados de la logística minera o especializados en comercialización de minerales, funcionarios que estén vinculados actualmente con el sector minero, profesionales que laboren en empresas que le den servicios al rubro minero, consultores, auditores, reguladores vinculados a la actividad minera. Y también pueden participar profesionales que pertenezcan a otros sectores, pero que deseen aprender acerca de la minería, acerca de este sector minero, para que busquen un futuro empleo en este rubro. ¿Qué van a aprender en este programa? Van a adquirir conocimiento para poder comercializar concentrados y metales refinados. Van a tener un entendimiento básico de la industria minera y de dónde vienen los productos que se van a comercializar. Y también van a poder controlar y optimizar la gestión del manejo de los minerales y concentrados en toda la cadena de logística y comercialización. Como bien lo dijo Sammy, las clases inician el 22 de marzo. La duración es de cinco meses aproximadamente, ya que las clases son hasta agosto. Nos vamos a conectar virtual en vivo, es decir, por Zoom, los días martes y jueves de 7 a 10 de la noche. Sin embargo, también como lo comentó Sammy, tenemos algunas sesiones presenciales. Son cuatro sesiones que se van a llevar a cabo en nuestro campus, que queda en Barranco, son talleres, y son dos visitas. La inversión es de 12.500 soles. Sin embargo, para ustedes, los asistentes a esta charla informativa, tenemos un descuento especial del 20%, válido hasta quincena de enero. Cualquier duda, a la mano derecha de la pantalla encuentran mis datos, Karen Vilca, y los datos de Liliana Franco, quien es la otra asesora del programa, y estamos gustosas en ayudarlos. Por el chat les van a enviar ahora mismo unos links, si ustedes le hacen click, los lleva directo al WhatsApp, tanto el de Liliana como el mío, para poder ayudarlos desde ahora con sus consultas. Y por el chat también les van a enviar el PDF, que es el brochure del programa, donde van a encontrar a detalle el temario clase a clase, un poco más de información acerca de los profesores, y otra información importante. Muchas gracias. Listo. Muchísimas gracias, Karen. Ya en breve les estoy enviando los links, no se preocupen. Antes de seguir, por favor, quería saber si tienen alguna pregunta, consulta. Recuerden que pueden dejarla en el buzón de abajo, y ahorita justo tenemos un... A ver. Listo. Para inscribirse al programa, ¿es necesario ser un profesional que labora actualmente en el rubro minero? Nos preguntan. A ver, Sammy, por favor. Sí. Bueno, de hecho, algo que sí comentó Alí, ¿no? Alí, como bien ustedes saben, tiene ya experiencia no solamente siendo ingeniero de minas, sino también laborando en el sector minero, pero dentro de todas las promociones que hemos tenido, hemos compartido todos estos conocimientos con personas que no necesariamente, primero, no han estudiado ingeniería de minas, necesariamente, ¿no? Y otras que no están trabajando actualmente en el sector. De hecho, hemos tenido abogados, hemos tenido marqueteros, hemos tenido personas que han trabajado en empresas relacionadas, sí, al rubro, pero otras incluso desde organismos del gobierno, ¿no? Personas relacionadas un poco al... a Sunat, otras consultoras, ¿no? Consultoras como Price, como Ersan Young. Entonces, sí, no es necesariamente enfocado a personas que hoy en día se elaboren en este mundo comercial minero, pero la idea es que puedan, terminando el programa, ya tener estos conocimientos para que les permita no solamente formar ese perfil que las áreas comerciales necesitan, que las empresas comerciales en temas de minería o en temas de trading minero necesitan, sino también que si es que ustedes son... o sea, podrían ser un muy buen perfil para poder formar parte de una empresa que le provee servicios a su minería, ¿no? entender un poco mejor las necesidades de su cliente. Así que no... no es necesario que estén en el rubro minero o que tengan carreras afines. Perfecto. Muchísimas gracias, Sammy. Tenemos... Jaime ha levantado la mano. Por favor, Jaime. Estamos atentos a tu pregunta. Veo que Jaime levantó la mano. Por si acaso, Jaime sí tiene disponible para poder hablar, acceso. Así que cualquier cosa, no te preocupes, te podemos escuchar. Ahí está. Justo, Jaime, nos puedes escuchar. Si tienes alguna consulta. Y si no, vamos pasando a otra pregunta que tenemos. A ver, dice... Si tengo un pequeño depósito minero, ¿este programa me ayudaría a explotarlo? Sí. De hecho, para nosotros lo más importante en este tema comercial minero es la logística comercial. Y hoy en día los depósitos, ¿no? Donde dan estos servicios de... no solamente de homogenizado, de mezcla, son pieza clave para todo el negocio minero. Entonces, en el tercer módulo de la logística minera van a entrar mucho a detalle y van a contar con la experiencia de Bruce Heldin para poder analizar todo lo que se trabaja en todos los cuidados que hay que tener dentro de estos... de este depósito. Así que sería ideal. Perfecto. Muchísimas gracias, Sammy. Ahora tenemos... Vemos que Jonathan ha levantado la mano. Adelante, Jonathan. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo estoy... Yo me dedico en... ...minerales, en brudos, acá en la libertad. Pero estoy buscando... ...porredores en Lima que me puedan... ...puedan tener un mejor precio internacional. Y... ...me pueda servir. Tengo también unas concesiones, ¿no? En Guarmeyo, en Vultibuyo, en la libertad también. Quiero ver de qué manera lo... ...lo puedo ofrecer, pues, ¿no? Entonces me interesa el programa. La primera parte no te pude escuchar bien, Jonathan. La última, sí. Perfecto. No sé si solamente fui yo. No, no, no. Sí, efectivamente, Jonathan, has tenido unos pequeños problemas de conexión. Pero a ver, vamos a ver si Sammy puede terminar de responderte. Y si no, no te preocupes. Nos puedes escribir, por favor. A ver, Jonathan, solamente si entendí bien. En la primera parte, yo... ...con el tema de comercialización, yo soy de la libertad de Trujillo. Yo me dedico un poco a la compra y venta de minerales en bruto, ¿no? El mineral llega en bruto, bajan a los molinos acá en Trujillo, se muelen, se plumean, y yo busco el que tiene el comprador que tenga mejor precio. Pero estoy buscando siempre un mejor precio, pues, un comprador, mejores condiciones como para yo poder trabajar y tener una mayor rentabilidad. Perfecto. De hecho, quienes están participando también de este programa son empresas relacionadas al rubro. Dentro de ellas hay traders y empresas mineras. Lo que nosotros tratamos de explicar es tratar de darles a ustedes las herramientas para que puedan tener la opción incluso de exportar material directamente a refinerías. Y para eso, en el desarrollo de las clases y a través de los casos, es que les damos básicamente los lineamientos de qué es lo que se necesita para poder exportar directamente. En tu caso, como me dices, que hoy en día haces el trabajo de compra y lo vendes a ciertos, a ciertos, a ciertas empresas, yo creo que sí podrías, o sí podríamos apoyar un poco en darte una visión de quiénes son las empresas que, o dependiendo del producto que tú tengas, a qué refinerías o a qué mercados sería interesante enviar el material. Vaya, excelente. Excelente, entonces. Perfecto. Muchísimas gracias, Ami. Muchas gracias, Jonathan, por la participación. Por si acaso, Jaime, veo que sigues teniendo la mano levantada. No te preocupes. Si te encuentras disponible para poder participar, nos comenta. Y tenemos la última pregunta que veo es, si no laboro en una empresa minera, pero mi empresa ofrece servicios a mineras, ¿puedo participar en el programa? De hecho, hemos tenido, hemos tenido todos los años, muchas empresas que le proveen servicios a mineras. La mayoría están orientadas, sí, a los servicios que requieren las áreas comerciales. Entonces, en esto de acá es depósitos de concentrado, laboratorios, supervisores, incluso de empresas de charting, que son los que se encargan los brokers navieros. Entonces, sí hemos tenido empresas relacionadas al sector, y creo que sería bastante positivo que puedan comprender un poco la parte comercial y ver también qué otras oportunidades pueden encontrar por ese lado. Perfecto. Muchísimas gracias, Ami. Bueno, al parecer ya no tenemos más preguntas de parte de los participantes. Recuerden que ahorita, si gustan, pueden también levantar la mano y automáticamente les cedemos el pase para que puedan hablar. Vamos a dar un momento para ver si encontramos otra pregunta, y si no, ya vamos dando cierre a nuestra charla informal. Sí, solamente vemos también a Jaime. No sé si Jaime, quizás por el chat, si tuvieras alguna consulta, o como comentaba Cristina, o Karen mismo, tienes todos los canales para poder enviar tu consulta, y nosotros encantadísimos de poder absorberla. Exacto. Bueno. A ver, ya, perfecto. Entonces, no tenemos hasta el momento más preguntas, pero exacto, como dijo Sammy, por favor, a través de los links, súper abiertos a poder recibirlas y responderlas de esa manera. Antes de terminar, quería agradecerles. Muchísimas gracias a todos por participar en la charla informativa del programa en comercialización y logística minera. Muchísimas gracias, Ali. Muchísimas gracias, Tammy. Y por favor, a todos los participantes, los invitamos a responder una pequeña encuesta, que en breve las voy a colocar, escaneando el código QR que estaremos compartiendo, o haciendo clic en el link del chat, que enseguida también se los voy a colocar. Que tengan todos muy buenas noches, y muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Ah, perdón. A ver, tenemos una pregunta de Elvis. ¿Me comentan? Sí, qué bueno. Perfecto. Listo. Listo, Elvis. Gracias, bienvenido. A ver, tenemos una pregunta de Eder y Elvis. Han levantado la mano. Pueden hablar. Adelante. Solo tienen que desactivar su micrófono. Buenas noches, ¿me copian? ¿Me escuchan, un favor? Sí, Eder, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Quisiera saber si los costos del programa son accesibles, y también para llevar de manera presencial, o si no, de manera semipresencial o virtual, no accesibles en el área y el trabajo que estamos, tanto turno día o turno noche. Un favor. Ya, correcto. Gracias. Gracias, Eder. Si te refieres un poco a la accesibilidad del sistema, quizás ahí, no sé si, Karen, nos puedas apoyar, porque las clases entiendo que son grabadas. Entonces, cuando ustedes sí puedan estar presentes, tanto martes y jueves, en el horario de 7 de la noche, o sea, está buenísimo. Y si no, sí creo que hay herramientas para que puedan recuperar esas clases, o por lo menos visualizar en otro horario. Sí, sí, Sammy, tal cual lo dices, Eder, las clases se quedan grabadas. Si en algún momento tienes que entrar tarde a clases, o vas a faltar, sería bueno que le avises al asistente de aula, y te comprometas a revisar la grabación. En cuanto a los precios, como les comenté, no sé si estuviste en esa parte, pero por asistir a esta charla informativa tienes un descuento del 20%. El precio final sería 10.000 soles. Ese monto no lo tienes que pagar al contado. Se puede dividir en cuotas sin intereses. El financiamiento es directo con la universidad. Si gustas, escríbeme al WhatsApp, que te van a pasar por el chat. Por favor, te pido, se lo pases. Y por ahí te brindo mayor información, y te envío ahora mismo el financiamiento. Perfecto, muchísimas gracias, Karen. Sí, el chat, por favor, que indica Karen, es el que los he copiado a través del chat. Solo ponen clic al costado en el link, y ahí pueden absorber todas sus consultas en relación a los pagos y lo que Karen comentó. Jonathan, disculpa, ¿tienes alguna pregunta? ¿O Jaime? No, también es un tema del tema del funcionamiento. Me pongo ya así un tipo de consejo. Jonathan, discúlpame la interrupción, solo que parece que tienes problemas de conexión. Si te pedimos que por favor pudieras escribir a través del chat, en la parte de abajo tenemos lo que dice el chat, y ahí con gusto puedes escribir para que Sammy pueda leer y responderte de manera adecuada. Lo que pasa es que no sale deshabilitado. Ah, ahora te escuchamos bien. Ok, sí, justo ahora te escuchamos bien. A ver, y vamos viendo lo que me conviene. Un poco... Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo es el tema del financiamiento? El clic al link, donde me supongo uno de los asesores, me va a explicar qué va a ser el fin... ...del tema, pues, ¿no? Eso más que todo, porque estoy interesado. Gracias, Jonathan. Sí, creo que va más por el lado del financiamiento. No sé si Karen nos podrías apoyar contactando a Jonathan para poder brindarle un poco más información. Y por favor, recordar a los participantes, ahorita si es que tienen otra pregunta, por favor, si tienen algún problema de conexión, no responder, recuerden no colocar en el chat, sino en donde dice preguntas y respuestas. Ahí está habilitado. Así que con gusto, por favor, los invitamos a que puedan seguir preguntando. Y me parece, Eder o Elvis, tienen una pregunta. Y Jaime, ¿no? Y Jaime, sí. Jaime que... Creo que... Encontraba... Justo Elvis. Elvis nos ha escrito, Sammy, y dice, ¿Qué lista de metales engloba el programa? Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Ok, sí. A ver, Jaime, si puedes, nos respondes. Buenas noches. La consulta de Elvis para responderla en un ratito. Adelante, Jaime, te escuchamos. Acabas de desactivar el audio. A ver, mientras esperamos, Jaime, a que te puedas conectar. Sí, buenas noches. Ya está. Me consultaré el tema de, quizás, de la plantilla y de los cursos. Ok, voy a compartir nuevamente el tema de... Ok. A ver, sí. Muchas gracias, Jaime. Y, al parecer, también tenemos problemas de conexión. Tienes problemas de conexión, pero no te preocupes, que en la parte de abajo tenemos lo que dice preguntas y respuestas. Ahí puedes escribir para poder entender mejor. Por mientras, Sammy va explicando un poco de lo que has preguntado al inicio. Elvis, sí. Comentabas qué metales son los que abarca el programa y es... A ver, tienes una primera parte que con Luis Eduardo Bulcos vas a trabajar un poco, vas a conocer un poco de los concentrados de metales no ferrosos, ¿no? Concentrados de cobre, concentrados de zinc, concentrados de plomo, principalmente. Así como también algunos metales refinados, tanto como zinc o cobre. Y luego, conmigo, van a ver todo lo que es metales preciosos. Nos vamos a enfocar en los concentrados de oro y plata, principalmente, y luego en las barras de doré con contenidos también de oro y plata. Principalmente cobre, zinc, plomo, oro y plata. No sé si pude responder tu pregunta. Sí, está bien. Ok, gracias. A ti. Gracias, Sammy. Tenemos dos preguntas más. A ver, la primera es de Carlos Díaz. Nos comenta. ¿El enfoque es mayormente la parte comercial del mineral? ¿La parte logística es mínima? De hecho, lo que nosotros llamamos a esta parte es, a ver, primero es tratar de entender cómo es que se comercializan estos productos, ¿no? Lo que es, sí, algunos tips para la etapa de negociación, pero lo que importa más o lo que a nosotros le damos bastante foco es la parte logística comercial, ¿no? No la logística de, por decirlo de procurement o de proveer, de las áreas logísticas de compras para las unidades mineras, sino la que entra a taller desde que el material está listo hasta que llega el cliente final, ¿no? Toda esa parte de logística comercial le ponemos bastante fuerza. De hecho, el tercer módulo es, creo yo, muy didáctico y bastante específico en todo el detalle que engloba esta área, lo que es la logística comercial. Perfecto. Listo. Muchísimas gracias, Sammy. Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿qué es el Sesco Week? Esto indica en el cronograma que compartieron. Esto se indica en el cronograma que compartieron. Sí. Lo que pasa es que como el programa comienza en marzo, ¿no? Hay una semana que es la semana del Sesco, que es donde se reúnen todas las empresas relacionadas al mundo del cobre en Chile. Entonces, durante esa semana, quienes estamos en las áreas comerciales relacionadas al tema minero, viajamos a Chile y estamos en una semana entre reuniones, negociaciones. Por eso es que esa semana no hay clases. Perfecto, Sammy. Muchas gracias. Adelante, Anthony. Tienes una pregunta. Sí, buenas noches. ¿Me avisa? ¿Me escucha? Sí. Buenas noches. La consulta era con los, ¿qué tipo de minerales iba a ser este, solamente auríferos o también este polimetálico? Lo que vamos a ver es el tema de comercialización. Y además, si es que va a estar tan interior, bueno, yo actualmente estoy dedicado a la compra de mineral y la comercialización. Y, por ejemplo, más a detalle quisiera saber las maquilas reales, porque eso influye mucho, creo, en lo que es este, en un precio final que le puedas dar, y te puedas quedar, como se dice, con la compra. Sí, Antonio. No, perfecto. Muchas gracias por tu pregunta. Lo que tenemos es no solamente minerales auríferos, ¿no? O sea, tocamos, sí, lo que es metales preciosos, oro y plata, pero también, como lo mencionaba hace un momento, también trabajamos con material polimetálico que mencionas, cobre, centrado de cobre, plata, plomo. Dentro de lo que engloba estos temas, no es solamente la parte teórica de cómo se comercializa y cómo es el cálculo de las liquidaciones, sino también ejercicios reales, ¿no? Para ver un poco los niveles de maquilas que puede haber. De hecho, para cerrar el programa, nosotros lo que elaboramos es un caso para que ustedes puedan trabajar y les damos los tips de las herramientas y dónde encontrar toda la información hoy en día del mercado, ¿no? Y de hecho, cuando hablas de maquilas, por ejemplo, en el zinc se negocian al inicio del año en Estados Unidos, las del cobre comienzan estas negociaciones durante el Sesco Week, entonces sí empiezan a recibir información de en qué niveles están las maquilas, sobre todo las referencias, ¿no? Para que tengas una necesidad también en tu trabajo del día a día. Perfecto, muchas gracias, Sonny. Gracias, gracias a mí. Y por último, vemos que han levantado la mano Elvis y Eder. No sé si Elvis, estás ahí para poder decir tu pregunta. Sí, creo que Elvis. Sí, yo ya hice la pregunta. Ah, perfecto, listo, ya estamos. Y, por si acaso, también Eder. A ver, Eder, si tienes alguna pregunta, por favor. Creo que también la resolvimos. Sí, perfecto, tal vez, pensé que podían volver a querer preguntar otra cosa, pero perfecto. Listo, entonces, muchísimas gracias, Sammy, muchísimas gracias a todos. por favor, por favor, enseguida les voy a colocar la encuesta para que, por favor, a través de la, con la cámara del celular, puedan colocar en el código QR y llenar esta encuesta final. Agradecerles nuevamente a todos y que tengan muchísimas, que tengan muy buenas noches y muchísimas gracias a mí nuevamente. hasta la próxima. Gracias con todos. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. 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 Gracias.